Dios le bendiga amados hermanos, quiero enseñar como ese sujeto que está ahí trata de tener la predicación con maldad, con brujería ponga atención que le voy a enseñar a esos predicadores que predican en las calles para que vean y disiernan y vean las acechanzas del enemigo dice la palabra de Dios que no ignoremos las acechanzas del enemigo creo yo, digo yo, un miembro del enemigo, un agente del enemigo quiere detener la predicación, dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleces, principal potestad mire con cuidado y con sabiduría y medite lo que le voy a enseñar primero mire como él está parado ahí sin razón mire como él mira, él tiene una mirada satánica no se ve bien pero usted puede ver como él está ahí parado mire la mano lo voy a poner varias veces como él mueve la mano ponga atención mire, mire la mano deje que lo muevan mire su mano esto para los predicadores en las calles y tanto en la iglesia, tienen que cuidarse en estos últimos tiempos como la gente o el diablo introduce a sus hijos de maldad hijos de maldad porque todo el que hace el trabajo del diablo es un hijo tienen que venir a la luz para ser hijos de Dios entonces este hombre está haciendo el trabajo de Satanás para tratar de detener la prédica para tratar de detener que la predicación sea edificante o sea, haya salvación quiero que ponga atención mire lo que va a hacer con la mano ponga atención mire la mano mire lo que le hace con la mano vemos que él se mueva mire, 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 mire con la mano lo que le hace como tirando un polvo o algo haciendo algo espiritual tirando una maldición sea para que no se escuche el mensaje sea para que no diga salvación delante de las personas cristianas que están ahí haciendo ese trabajo y ellos no se dan cuenta ahí salió y él vuelve otra vez a hacer lo mismo vemos que el predicador está predicando como que nada pasó pero la maldición que él tiró va a ser algo si no estamos discerniendo si no estamos atentos va a ser un trabajo de maldad para detener el avance de Dios sea la predicación sea la salvación sea lo que Dios quiere hacer así que hay que poner atención y por eso le estoy trayendo esta enseñanza de edificación porque él está predicando y no lo están parando es verdad pero el enemigo puso algo algo espiritual de maldad de maldición para detener destruir la predicación para que no avive o para que no salve o para que no pase lo que Dios quiere y hay que tener discernimiento esto yo lo vi mientras veía esta predicación de este hombre de Dios que está predicando varón de Dios usted me puede decir que al cristiano le tiren una brujería o una maldición y no le cae o le cae no le cae no lo mata pero detiene el avance o lo detiene porque un poder satanás si no lo reprenda tiene poder no tiene más poder que Jesús pero tiene poder entonces nosotros tenemos que tener las armaduras lo que nos dice el Señor en Especio para contrarrestar las acechanzas del enemigo acechanzas son los planes entonces esto es un una soltación a todo predicador sea en las iglesias sea en las calles usted tiene que declarar la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder el nombre de Cristo liberta en las calles esa es la solución en los tiempos que estamos viviendo sea en las iglesias sea en las calles declarar la sangre de Cristo declarar el nombre de Jesucristo declarar el poder de nuestro Señor Jesucristo y declarar libertad declarar la sangre que quite toda impureza toda diablura todo plan acechanza sea destruido dice la palabra de Dios las almas de nuestra milicia no son canales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza hay que saber estos códigos amados para que la predicación no sea un estorbo para que no se levante reverde para que no vengan gente agredirte hacerte cosas una maldición no viene sin una causa la maldición trae un problema trae algo una adversidad y si uno está preparado para contrarrestar eso va a ser el trabajo mejor y sin que nadie te estorbe así que amado del Señor esto es una pequeña enseñanza exaltación de sabiduría de conocimiento para que vea que estamos bregando en las calles con gente que quieren destruir y hay que estar preparado edificado orado ayunado si vamos a llevar la palabra en las calles porque los días están difíciles Dios te bendiga comparte este video por favor para que vea un saludo y si no se vea la palabra por favor